LipiGas presenta LipiApp Mi Cilindro, la nueva aplicación para pedir gas. Descárgala. ¿Y si se acaba el gas en la mitad de la ducha? ¡Aplícate! ¿Quieres saber dónde está tu pedido? ¡Aplícate! ¿Sin billetera? ¡Aplícate! ¿El repartidor está a mí, no? ¡Aplícate y ponle nota! Nueva LipiApp. Descárgala durante mayo y acumula kilómetros latán Paz. LipiGas. ¡Estamos más cerca!